Empezamos con 19 años en la arena, a través de la recuperación, rehabilitación en la playa, en la rodilla, me empecé a marcar metas, objetivos y evidentemente que tenía un sueño de algún día llegar a ser nominado o nombrado mejor jugador del mundo. Creía que con la metodología algún día podía llegar, pero evidentemente hasta que no te dan el galardón y te eligen, es un sueño que todavía quieres cumplir. Todo lo que yo te transfiero a ti te va a hacer mejor y probablemente si yo te transfiero cosas, tú me las transfieras a mí. Vamos a ser mejores, vamos a crecer, vamos a mejorar, pero no como deportistas, que también, sino como humanos. Mi visión es que yo creo que todo lo que se empieza con buena intención, acaba con buena intención. Entonces lo que veo es que AFAS ha introducido, tiene ganas de crecer, de potenciar y tiene jugadores capacitados y motivados para darle alegrías en un futuro, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección.